Para el analista internacional Carlos Duguecha, la atención del mundo y sobre todo de los países latinoamericanos estarán centrados en lo que será la elección presidencial de los Estados Unidos el próximo martes. Según quien gane, va a ser la conducta que tenemos el resto de los países. Si imaginamos que gana Donald Trump, por ejemplo, sabemos cómo manejaría la política exterior. Seguramente, muy amigo del Pentágono, seguramente homofóbico, seguramente impedirá el ingreso a Estados Unidos de gente de otros países. Entonces, independientemente de los juicios que uno pueda tener sobre la otra candidata Hillary Clinton, que sería en todo caso la primera mujer que accede a la presidencia de los Estados Unidos, imaginar que Trump, puesto en el salón oval de la Casa Blanca y dirigiendo asuntos del Medio Oriente, asuntos de la Unión Europea, asuntos de Latinoamérica, imaginamos lo que puede llegar a ser desastroso para el mundo. Por eso considero que lo que vamos a hacer esta noche en el programa Pasa en el Mundo, por Radio Universidad 94.7. Es un programa extraordinario porque lo vamos a dedicar exclusivamente a esto. Vamos a entrevistar al doctor César Chelala, un médico tucumano que reside hace más de 40 años en Nueva York, es un analista político también, y vamos a entrevistar a Hernández Alende, que es el responsable de perspectiva, la sección de opinión del diario El Nuevo Herald. Esa es la idea, que esta noche a las 23, en el programa extraordinario que hacemos, es el número 1058.